Para terminar con las intervenciones sobre este expediente, en uso de la palabra el diputado Jordano Juan Carlos. Gracias, Presidenta. Bueno, para dar nuestra postura de izquierda socialista en el frente de izquierda ante esta ley. Se escucha, ¿no es cierto, señora Presidenta? Diputados, les pido que hagan silencio, está hablando el diputado Jordano. Bueno, nuestra postura entonces ante la ley que fija un beneficio económico a los familiares de los 44 tripulantes de Lara San Juan, que por supuesto lo vamos a acompañar con todos los reparos a las renuncias y condicionamientos que hace la propia ley. Para esos familiares que han sufrido mucho durante todo este tiempo. Parece casi un acta en un juzgado civil y comercial, no una verdadera reparación para aquellos que, como dice el proyecto, han desarrollado tareas de vigilancia, estaban desarrollando tareas de vigilancia y control del mar en el límite de la zona económica exclusiva. Ahora, la ley también habla de que hay que mantener vivo el recuerdo, la memoria, los homenajes. Nadie se refirió a qué, en qué marco se dio el hundimiento, la explosión que terminó siendo de Lara San Juan. Cuando empezaron a, podríamos recordar, las novedades de la cúpula de la Armada, los familiares rápidamente salieron a decir, los mandaron a navegar atados con alambre, los mandaron al mueren, nos mintieron, propio de una conducción en su momento repudiada, mentirosa, corrupta de la Armada, y en ese momento, conducida por el Ministro Aguas. Se ocultó información, se sabía de un momento que había habido una explosión, se lo negó, y la pura verdad de lo que ocurrió es que Lara San Juan fue lanzado sin las más mínimas condiciones de seguridad y mantenimiento. El entrenamiento de la tripulación estaba por debajo de los estándares internacionales, entonces no se trató de ningún accidente, de ningún siniestro, fue una tragedia evitable. Había habido en el 2014, por ejemplo, un encallamiento del submarino San Cruz, gemelo del San Juan, con un casco completamente deficiente. Se decía que era por falta de presupuesto, pero el presupuesto había aumentado, presupuesto militar. En el 2002, en adelante, con el gobierno de Cristina Kirchner, de Mauricio Macri, ahora, en ese momento se denunció que el aumento del presupuesto fue para pagar sueldos de los cargos jerárquicos de la Armada. Y para la represión interna, veníamos del proyecto X, de la inteligencia de Milani, se compraba armas para reprimir la protesta social, para la gendarmería que después usó Patricia Bullrich. Ahí se iba la plata. Y Argentina se quedó con una luna capacidad operativa de las tareas básicas de defensa, de la soberanía nacional, propia de un país alineado al imperialismo yanqui, la Unión Europea, no quieren que un país como el nuestro puedan tener un desarrollo de una capacidad de defensa para la soberanía nacional. Un desguace que se dio con el achecamiento también de los astilleros Río Santiago, Tandanor, de la fábrica militar FADEA, que persiste. Décadas anteriores se había terminado con industrias estratégicas como Alto Hornosapla, Somisa y demás. Y por eso Gran Bretaña hoy continúa incrementando la presencia militar en Malvinas, centenares de buques nos roban con la pesca clandestina, el narcotráfico y todo lo demás. Entonces, no podía ocurrir otra cosa con el ARA San Juan, lamentablemente. Y al final quiero decir que Macri en su momento dijo no era hora de hablar de culpables, pero recién se dijo el caso quedó en una completa impunidad. Y recuerdo que nosotros de la izquierda decíamos en ese momento que había que formar una comisión investigadora para llegar a la verdad. Diputado, vayan cerrando. Con lugares, con víctimas y que se castigue a todos los culpables. Por eso quiero decir que ninguna reparación va a poder negar todo el marco en el cual se dio esta situación, responsabilidad de todos los gobiernos. Por eso honramos la memoria de los 44 tripulantes del ARA San Juan con estas consideraciones. Muchas gracias. Gracias, diputado.